Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar de todo aquello que debéis saber sobre la montura. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, en esta ocasión os traigo un breve vídeo sobre la montura de Diablo 4. ¿Cuándo y cómo se consigue? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Funcionamiento? Y algún dato que os va a interesar conocer, que seguro que os saca una sonrisa a más de uno. Os recuerdo que si aún no habéis comprado Diablo 4, hasta el día 5 todavía estáis a tiempo de conseguir la montura exclusiva que regalan con la precompra. Así como la montura y armadura para las ediciones Deluxe barra Ultimate. Como siempre ya sabéis que podéis encontrarlo más barato tanto en compra directa para Xbox como mediante tarjetas de saldo para Playstation y PC. Por lo que os dejaré mi enlace en la descripción para quien quiera de paso que os ahorra unos dineros pueda apoyar el canal. Mencionado esto y volviendo a la montura, no estamos habituados a este tipo de extra en un juego de Diablo. Pero en este caso basta con jugar unas cuantas horas para darnos cuenta del vasto mundo y lo que es de agradecer contar con una herramienta así. Primero de todo, vamos con el cuándo y cómo se consigue la montura. Ahora, recomendación personal aquí gente, haced acopio de todas aquellas pasivas, equipo ya sea en forma de botas, amuleto, que nos dé velocidad de movimiento. Porque vamos a tardar un buen puñado de horas en poder desbloquear el maestro de establo por primera vez. Así que a patear santuario y disfrutar de los paisajes mientras tanto se ha dicho, no queda otra. No será hasta el acto 4 de la campaña que tendremos acceso a una misión llamada Favor de Donan. Donde básicamente pues viene y nos dice, ah muchacho o muchacha que te estás moviendo a pie por santuario, ¿no? Sin una montura propia, pobrecico. Y entonces nos mande a hablar ya con el maestro del establo para poder desbloquear nuestra primera montura. Ya sabéis que todos aquellos que tengáis las monturas o armaduras de la montura de precompras y ediciones deluxe se podrán utilizar desde este momento. Una vez que tengamos ya acceso a la montura, solo quedará seleccionar desde el establo la montura que queremos utilizar, así como el aspecto de las armaduras y otros feos, si hubiésemos conseguido alguna hasta el momento. En cuanto a la interfaz, la opción de la montura aparecerá justo debajo de nuestra esfera de vida. Y en el caso de PC, la llamaremos por defecto con la tecla Z. Mientras estemos utilizando la montura, tendremos algunas acciones que podremos llevar a cabo. La primera será una especie de dash o sprint que aumentará nuestra velocidad de movimiento durante un breve periodo de tiempo, pudiendo atravesar los enemigos con ella. Como ya sabíamos, este tipo de dash cuenta con tres cargas de uso. Y estas tienen un tiempo de recarga bastante rápido, por lo que recomendación, una vez más, utilizarlas constantemente tan pronto como estén cargadas para agilizar nuestro movimiento de un punto a otro del mapa. A continuación, tendremos también la opción de desmontar, utilizando un ataque especial brindeado en la tecla 1 por defecto, que será diferente dependiendo de la clase que estemos jugando. Esta no la podremos utilizar inmediatamente después de llamar la montura, sino que tendremos que esperar a que se recargue. Se trata de una opción interesante si queremos iniciar un combate con un extra de daño contra varios objetivos. Y la última opción que encontramos en la barra de habilidades de la montura sería la de desmontarnos de forma habitual. Además de esto, gente, nuestra montura contará con una barrita de miedo, que se irá llenando si permanecemos montados sobre ella, rodeados de enemigos. Si la barrita llega al máximo y se mantiene así, la montura se asustará y nos tirará. Además de todo esto, ya sabéis que podremos ir encontrando, mientras vamos jugando, diferentes tipos de recompensas vinculadas directamente al maestro de los establos. Desde otras monturas, armaduras y trofeos. Existen bastante variedad de cada una de ellas y lo mejor es que ya sabéis que estas se comparten entre todos los personajes que vayamos creando independientemente del modo de juego y o la temporada en la que nos encontremos. Además, a través de ciertos NPCs del juego, también podremos desbloquear diferentes opciones de monturas y cosméticos para añadir a nuestro repertorio. Y aquí se viene un dato de interés que seguramente alguno ya se haya preguntado. Vale, pero si me hago otro personaje, ¿tengo que volver a desbloquear la misión de montura o cuándo se podría acceder al establo? Pues si teníais esta duda, estáis de suerte porque al igual que la campaña solo será necesario completarla una única vez, pasa exactamente lo mismo con la montura. Si nos queramos un nuevo personaje, tan pronto como lleguemos a Kiobasa, tendremos disponible la montura y el acceso al maestro del establo. Por lo que esto supondrá una gran ventaja para aligerar la progresión de nuestros nuevos personajes, ya que prácticamente desde el minuto 1 nos moveremos más rápido por el mapa. Hasta aquí el breve vídeo de hoy, gente. Espero que os esté gustando todo el contenido que voy trayendo al canal y que eso esté siendo de utilidad. Como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para mucho más contenido de Diablo 4 y cualquier sugerencia que tengáis, como siempre, la podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Por supuesto, no olvidéis seguirme tanto en mi Twitter, arroba yugo games con tres y para no perderos ninguna de las novedades que voy dejando por allí. Así como en mi canal de Twitch, yugo con tres y barra baja tv, donde estaremos dándole mucha caña al juego desde el primer día de acceso anticipado, con un especial de 20, 24, 30, no sé, muchas, muchas horas. Dicho esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós. He vuelto al infierno, a por ti.